Yo sé que va a sonar raro, pero yo quiero estar con dos hombres que sean bisexuales ellos y que se toquen entre ellos, que no tengan sexo, porque ya no, pero sí que exista como ese morbo de que yo lo toco, no que se besen tampoco, sino que como que no tengan como ese, ay no, no lo voy a tocar porque soy, no. Exhibiéndome videopodcast, el sexo en todas sus expresiones, todas sus expresiones. Hola a todos, bienvenidos a nuestro videopodcast Exhibiéndome, hoy desde la House of Demons y con invitados muy especiales. Exhibiéndome es un videopodcast que contará sobre todas esas cosas que nadie se atreve a contar. Vamos a hablar de exhibicionismo, de bollerismo, de parejas finger, q-cold, de todas esas cosas que muchas veces se vuelven tabú, pero que la gente tiene curiosidad. Hoy vamos a contarles y en esta serie de podcast vamos a contarles de qué se trata y vamos a tener invitados muy especiales. El día de hoy tenemos a una persona muy especial, ella es creadora de contenido para plataformas de adulto y es masajista. Déjame darle una bienvenida a Estefan Miller. Hola querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Estoy muy contenta y muy feliz de estar acá. Súper, vamos a hablar bien chévere, vamos a contarles a todos de qué se trata esto. Recuerden que estamos en la House of Demons y vamos a empezar entonces contando un poquito sobre qué es eso de crear contenido. Cuéntame qué es eso de crear contenido porque la gente no sabe. Bueno, la verdad, todo ha sido muy empírico. Mi perfil en Twitter ha ido creciendo a lo largo de estos últimos meses. Comencé porque un amigo me dijo, ah, créate un Twitter que por ahí puedes vender contenido y yo dije, ¿por qué no? Entonces, poquito a poco fui hablando, escribiendo, subiendo una fotito, subiendo otra fotito y luego ya tengo una comunidad de casi 20 mil seguidores. Tengo 18 mil seguidores. Wow, 18 mil. Es difícil. Es difícil porque, pues, no es que, por ejemplo, todo el mundo cree, no, es que me creo un OnlyFan y ya, ya me hago 10 mil dólares en el mes. Eso no es así. Eso es difícil, pero con mucha moral y muchas ganas. Ahí vamos. Cuando hablamos de contenido es fotos, videos. Sí. Esas fotos y videos las haces tú pensando en lo que se te viene en la cabeza o tienes de pronto pedidos que te hace la gente. Un poquito de las dos. Hay un poquito de las dos porque ustedes saben que en el mundo de, en ese mundo sexual, de la sexualidad, es muy amplio. Y existen muchos fetiches, existen cosas que a la gente le gusta, que de pronto a otras no les gusta, pero más que todo yo no hago como de las cosas que a mí me gustan. Como a mí me gusta mucho estar con mujeres, en los tríos me gustan mucho, entonces por ahí he ido como creando ese perfil. Pero también existen los videos personalizados que la gente obviamente siempre va a pedir. Entonces también esos tienen otro precio, tienen, pues sí, existen ese otro tipo de videos personalizados. Ok, cuando hablamos de esos videos que te piden, ¿qué es esa petición que te han hecho que es bastante particular? Que tú dices, madre, esto no sé si lo voy a hacer. Odi. Te comiste a pensar. Sí, me pusiste a pensar porque yo dije, no me va a preguntar, yo voy a decir lo más básico. Pero esos difíciles, pues a mucha gente le gusta, lo puedo decir, que uno, nunca lo he hecho, pero me lo han pedido. Que uno haga el dos, o sea, que haga el cuerpo y que lo grabe. Pero nunca lo he hecho porque pues son... No va contigo. No, no, no va conmigo, pero eso es, yo creo que es más difícil. Sí, hay gente que lo hace y hay gente que le gusta y eso es respetable, ¿cierto? Pero yo no, ahí no entro yo. Ok, ok, listo. ¿En qué te inspiras cuando haces ese contenido? ¿En qué piensas? ¿Qué te imaginas? La verdad en mí, en verme, a ver cómo lo explico, que me guste como yo me veo. Obviamente que a mí me gusta mucho el sexo. A todos acá yo creo que les gusta el sexo, la sexualidad es muy rica, ¿cierto? Exacto, pero yo creo que mientras yo me sienta cómoda y mientras yo me sienta sexy, me sienta morbosa, eso es siempre hacer mi meta principal y lo que más me gusta. Ok, vamos a hablar un poquito de esa otra cosa que tú haces, que dices que haces masajes o eres masajista. ¿En qué consiste? Porque la gente podría fácilmente confundirse con un masaje terapéutico, pero ¿cuáles son los masajes que tú haces? Soy también empírica en los masajes, nunca los he estudiado, no soy fisioterapia, no hago masajes para deportistas ni nada, por decirlo. Sino que poquito a poco yo he visto que a las parejas y a los hombres también, y hasta incluso a las mujeres, les gusta mucho ese tipo de morfo, pues porque yo lo hago con esa intención. Bueno, a este tiempo, a lo larguito de este tiempo que dije voy a empezar a hacer masajes, me he comprado cositas, aceites, velitas, entonces yo toco a la gente, pues masajeo a la gente en sus zonas más erógenas, donde más les gusta, donde más se calientan, se sienten más calientes, y por ahí vamos, vamos poquito a poco, y si la persona lo desea, claro está, podemos llegar a un encuentro sexual. Ok, ¿hablamos de masajes a hombres o también a mujeres? Sí, a los dos, y a parejas también. A parejas, ok, y en esa situación de estarlos masajeando, de pronto te piden algo que tú digas, no, hasta aquí llego, o vas con toda. Yo creo que voy con toda. Esa es la actitud. Ok, ¿qué mito común crees que hay en tu profesión? Porque muchas veces existen pues los tabús y la falsa moral, y de pronto dicen, no, es que estas niñas que hacen contenido para adultos o son masajistas, ¿tú cómo te consideras? ¿Eres una persona normal? ¿Tienes familia? Esto no impide que seas una persona del común. No, yo soy una persona totalmente del común, solo que tengo unos gustos diferenticos. Pero no, yo soy una persona del común, tengo mi familia, soy mamá, me gusta mucho montar bicicleta, ¿qué más les puedo decir de mí? No, yo soy una persona totalmente normal. Ok, cuando haces contenido, Estefan, y estás por ejemplo sola en tu casa, en tu cuarto, ¿interactúas con objetos? ¿Tienes vibradores, bildos? Sí, claro, tengo vibradores, quiero comprarme más, mientras más pueda innovar en ese ámbito, mientras pueda lo voy haciendo. Pero sí, tengo mis vibradores, mis jugueticos, mis aceites, mis cositas. Ok, perfecto. Y en ese momento que estás sola haciéndolo con tus vibradores, ¿llegas al punto de excitarte y casi que tener un orgasmo, o más bien es solamente para la foto, para el video, o logras trascender? Logro trascender, sí. No, yo también me excito, me mojo, llego al orgasmo, claro. Yo siento que no podría llegar, ay, si voy a ir a tocarme y fingir, porque es que en la humedad allá abajo, eso no pasa desapercibido. Ok, ¿hasta dónde? Ya dijiste que te pidieron hacer algo que no quisiste hacer, pero digamos en esas peticiones, tú dices, qué rico que me pidieran esto hoy, o esto es lo que más me gusta que me pidan. ¿Qué es eso? Mira, está difícil esa pregunta. Ahora no he tenido nada difícil. Todo me gusta. Pero algo que te guste más. Lo que más piden, yo creo que es interactuar con una niña, con otra mujer. Exacto, eres bisexual, pero te gusta más estar con mujeres. No, me gusta estar con los dos. Con los dos. No, pues me gustan las mujeres también, pero también me gustan los hombres. Entonces no puedo decir, no, es que a mí me gusta más estar con mujeres, no. Me gusta estar con los dos. Ok, ok. Esto de lo que haces, de esto de estar haciendo contenido, o tu trabajo como masajista, ¿tú sientes que afecta tu vida personal, tu vida familiar, o lo tienes supremamente bien separado? Lo tengo, no, pero es que esos temas van de la mano. Lo separo, pero al mismo tiempo va junto. Porque como yo, te has dado cuenta que en mis redes sociales yo muestro mi cara, no, pues no tengo como ese tabú de ahí, me voy a esconder acá, porque es la niña del podcast. Les aclaro que aquí, pues ella tiene antifaz porque exigiéndome es eso, es estar detrás de la antifaz. Entonces por eso lo tiene, pero se van a dar cuenta que ella es bastante... Es que te voy a contar una historia, mira. Cuando estábamos en la pandemia, obviamente a todos nos afectó mucho el bolsillo, ¿cierto? Como yo soy mamá soltera y todo, yo siempre me he sentido muy feliz con mi cuerpo. A mí toda la vida me ha encantado tomarme fotos de exis y todo. Entonces una productora de porno me escribió. No recuerdo por qué me escribieron, pero me escribieron. Que si estaba interesada, que no sé qué. Y yo, ¿será, no será? Entonces yo tenía una urgencia económica. Entonces yo dije, a la de Dios, yo voy a ir. Yo voy a ir a grabar ese video, ¿qué más? Fui y hablé con el muchacho y yo dije, bueno, lo voy a pensar y yo te voy a ir a responder. Yo dije, no, yo voy a ir a hacer eso. Yo dije, el mundo del porno es tan grande. Y yo dije, ¿quién va a ver ese video? Que me conozca, ¿quién va a ver ese video? ¿Quién? Nadie. Tantas páginas pornos que hay, pues yo no creo que nadie lo vaya a ver. Les cuento que alguien, una persona que me conoce, no sé, lo vio y se encargó de regar el video a todos mis conocidos, a todo el mundo. Y entonces, obviamente a mí realmente la persona que más me importa, que me, su opinión, es mi mamá. Y mi mamá sabía que yo lo sabía. El día que yo fui a grabar, mi mamá sabía. Entonces, pues yo dije, nada, sí, mi mamá sabe. No me importa nada más. Obviamente que yo tengo un hijo y más adelante buscaré las herramientas, ¿cierto? Para hablar de él sobre estos temas, que no se avergüence. Pero entonces ya todo el mundo era ahí hablándome. Entonces había gente que como que me apoyaba, otra gente que me decía, ¿por qué lo hiciste? Y todo. Y yo después dije, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo no estoy matando a nadie, no estoy consumiendo nada, no le estoy vendiendo droga a nadie. Entonces, no, yo me libré como de esa, como de ese tabú y dije, pues no importa. Ya me vieron en ese video, pues, estoy haciendo algo que todo el mundo es en su casa encerrado. Lo estoy haciendo público, no importa, ya. O sea, ¿qué más? A raíz de eso fue que me creé el perfil en Twitter. Yo dije, si ya todo el mundo me vio en ese video, ¿qué más? Yo me voy a tomar mis fotos y las voy a subir y no me importa. Y ya he sido como libre en ese aspecto. Entonces, por eso te digo, las dos cosas van de la mano. Obviamente que en mi Instagram personal, yo no estoy mostrando fotos en pelota, porque obviamente yo pongo fotos con mi hijo. Pero si de vez en cuando pongo una foto sexy y así, pues, ya no me importa. Ok, vamos a aprovechar que estás tocando el tema de tu Twitter y vamos a hacerle promoción, porque la idea de esto también es que todos la sigan, que puedan conocer lo que ella hace, digamos, las fotos y los contenidos que ella ofrece. ¿Cómo es tu cuenta de Twitter? Es Estefa Miller, con doble L, y al final son dos X, Estefa Miller, XX. Va a aparecer aquí en pantalla, entonces, para que, por favor, vayan y la sigan en Twitter, porque tiene contenido muy bueno. Te va, sigamos aquí hablando... Espera que, y mi contenido en Twitter tampoco es solo sexual, porque como te digo, o sea, todo va de la mano. Yo monto bicicleta y pongo, hoy fui... Por ejemplo, mi última travesía fue a las minas del Cabalín en La Unión, entonces yo siempre pongo fotos en la bicicleta, que yo hice esa ruta, o hice eso, oye, estoy en eso, entonces, por eso te digo, o sea, las dos cosas... Yo soy así, soy yo, o sea, por eso ha sido muy empírico en mi perfil. Yo creo que le ha gustado mucho a la gente, porque yo no estoy fingiendo ser otra persona. Yo soy yo, me muestro tal y como soy. Perfecto, así deberíamos ser todos con respecto al sexo, pero bueno, vamos a seguir aquí hablando un poquito, porque yo creo que hay mucha curiosidad y todos tenemos cosas por preguntarte. Yo quiero preguntarte si tienes algún referente que tú digas, me gustaría ser como esa persona que hace contenido, o tú lo haces sin pensar en los otros, no sigues cuentas de niñas famosas, o tienes inspiración, ¿en qué te inspiras? No, pues, el de inspirarme en una persona, no, pero sí, sigo muchas cuentas, claro está. Me gusta mucho una actriz porno que se llama Lana Rhodes, no sé cómo se pronuncia, tengo muy mal inglés, pero pues ella me encanta y hace poco se estrenó como mamá, yo digo, si ella pudo, yo por qué no. Entonces, digamos que ella es como un referente, pero pues tampoco estoy ahí todo el día viéndola, ¿y ya qué hace, voy a hacer lo mismo? No. Creas tu propio contenido y digamos que la creatividad te viene en ese momento. Sí, digamos que sí, aunque a veces es duro, porque a veces uno dice, ¿qué otro video voy a hacer? No puedo seguir haciendo el mismo video ahí, pues, digamos, tocándome, o lo mismo de tener sexo con un hombre y nos grabamos allá. A veces hay que buscar la inspiración y buscar y buscar y buscar, es difícil, es difícil. Vamos a hablar un poquito sobre las relaciones cuando son en lugares que se prestan para eso. Hablemos de bares swinger, frecuentas bares swinger, frecuentas de pronto fiestas de este tipo, tú sola o con parejas, ¿ha sido? Sí, hace poco estuve trabajando en un bar swinger y yo quería vivir esa experiencia, porque había ido una vez a uno yo sola y no me gustó, porque era como todos los hombres encima de mí. Entonces, yo como que, yo después de eso dije, no, yo ya no voy a ir más a esos lugares porque no me gustaba. Pero hace poquito fui a una fiesta en un bar swinger, un amigo me dijo, vamos, y yo, casualmente era en el bar donde yo trabajaba, pero como ya dejé de trabajar ahí, yo dije, yo quiero vivir la experiencia como cliente, ya no quiero, porque siempre estaba ahí, pero era solo mirando, nunca estaba disfrutando de otras cosas, sino que solo estaba trabajando. Yo dije, ¿sabes? Voy a ir a disfrutar. Y la pasé súper bien, súper rico en las parejas, súper respetuosas. Es un mundo muy chévere, a mí me gusta mucho. Ok, ahorita nos hablabas de que hiciste un video porno, por decirlo así. ¿Has pensado de pronto seguir esto de trabajar en películas porno, en videos porno? ¿Te han seguido contactando? Sí, sí, me han seguido contactando. No he tenido la oportunidad por muchas cosas que se me han mezclado, pero yo creo que sí, eso viene de la mano con toda la creación de contenidos por el mundo adulto, no solamente OnlyFans, sino que tener como una cuenta en cada plataforma, yo creo. Ok, vamos a, te quiero hacer una pregunta que yo creo que muchos nos debemos estar haciendo en este momento y es, ¿qué no ha hecho este familiar? ¿Cuál es esa fantasía que tú dices, yo quisiera hacer esto, pero no lo he hecho? Yo sé que va a ser difícil porque por lo que veo has hecho de todo, pero dinos esa fantasía que todavía tienes por cumplir. Yo sé que va a sonar raro, pero yo quiero estar con dos hombres que sean bisexuales ellos y que se toquen entre ellos, que no tengan sexo, porque ya no, pero sí que exista como ese morbo de que yo lo toco, no que se besen tampoco, sino que como que no tengan como ese, ay, no, no lo voy a tocar porque soy, no, que se toquen entre ellos, eso me da mucho morbo y quiero probarlo. Solo que se toquen, o sea, nada de relación entre ellos. Nada de relación entre ellos. Ok, o sea, más que bisexuales es que sean de mente abierta. Exactamente, que sean heterocuriosos, como dicen por ahí. Heterocuriosos, más términos para nuestra enciclopedia escribiéndome. Estefan, cuéntanos, digamos que de todo eso que tú haces, cuando haces el trabajo también de ser masajista, ¿cómo te llegan los clientes? ¿De dónde los consigues? ¿Cómo te contactan? ¿De dónde salen? Del Twitter. De mi perfil en Twitter, por ahí los promociono muchos. También una vez había creado como un anuncio en una página que se llama Mileróticos, por ahí también puse que los hacía, pero yo básicamente del Twitter. Todas las personas que me contactan por los masajes son de Twitter. Para los que no sabían y nos están acompañando hoy, Twitter es una plataforma que se mueve mucho a nivel sexual, o sea que si solamente lo tienen para noticias políticas, creo que hay una parte que se están perdiendo y precisamente escribiéndome es muy fuerte en Twitter hoy en día y pues ahí nos conocimos, ahí fue donde te hice la invitación a nuestro podcast. Sí, así es. Es una plataforma que no censura nada en Instagram, no lo pone en la foto que medio se le muestra algo ahí y enseguida ya te bloquean. En cambio en Twitter usted puede poner hasta que se le vea nomás y nunca lo van a bloquear. Bueno, Esteba, como este programa y este videopodcast y el nombre es Exhibiéndome, ¿has hecho exhibicionismo? Sí. Cuando hablo de exhibicionismo, pues no es subir la foto desnuda en Twitter, en estas plataformas, en lugares públicos has hecho exhibicionismo. Sí. Yo no sé si eso se llamaría como exhibicionismo como tal, pero me tomé unas fotos en el Pikachu mostrándome celos. Entonces yo creo que eso cuenta como exhibicionismo, ¿no? Eso es exhibicionismo. Entonces sí lo he hecho. ¿Y lo disfrutaste? Sí, claro. Ah, y hace poquito me tomé una también y venía en una moto por la autopista de Medellín, Bogotá. Entonces me subí la camisa y me tomé la foto. También cuenta como exhibicionismo. Pero no venías manejando. No, obvio no, pues ni que fuera un pulpo para tener tantas manos. No, no, venía con un amigo. Yo le dije, yo quiero tomarme esa foto así. Y yo me levanté mi camisa y me tomé la foto. Y eso venía como un camión de envía. Y empezaron a pegarme gritos y yo, ay, qué pena. Pero ya me la había tomado, ya qué mal. Pero no los hiciste chocar. No, obvio no. Ok, Estefan. ¿Cuál ha sido eso que te hubiera gustado saber antes de entrar en esta industria o antes de empezar a trabajar en esto o de ganarte la vida de esta forma? Que tú dices, me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto antes de entrar para poderlo conocer. Algo que tú digas, esto fue fundamental y me hubiera gustado que alguien me lo dijera. Ay, mira, no sé. No me viene nada a la cabeza en ese momento. No, yo digo que tener mucha estabilidad mental, mucha fuerza, no tener pena. Yo qué les diría. No, que como controlar mucho el que dirán. O sea, que no me importe eso. Eso es como lo más duro. Porque como te digo, al principio, cuando el video se regó, sí me va un poquito duro. No te voy a decir, ay, no, es que a mí no me importó. Claramente que sí me importó porque yo tenía amigas que eran un poquito cerradas con esas cosas. Y no, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no? Eso se sabe. Pero yo creo que eso sería como lo que más uno, alguien que vaya a entrar a ese mundo tiene que tenerla clara. Tiene que tener claro que, pues, todo el mundo lo va a conocer a uno. Entonces, que no les importaron ese tipo de cosas. En Twitter vemos que muchas parejas y muchas personas muestran sus cuerpos, pero no muestran sus caras. Hay mucha reserva. Incluso para venir a este programa, creo que muchas personas lo van a pensar más de una vez, aunque hay una protección de la identidad. Pero todavía se oculta mucho el que las personas se muestren tal como son. Sí, eso incluso en Twitter, como el mundo swingers, o sea, tan activo, a veces es como difícil de pronto como reconocer a una persona porque la mayoría tienen ese tabú o tienen vidas que no quieren que se unan. Entonces, no muestran la cara y todo. Les gusta mucho mostrarse, exhibirse, pero nunca muestran la cara. Sí, sí, lo hemos notado. Estefa, ¿tú crees que vas a seguir haciendo esto por mucho tiempo o lo estás haciendo, digamos, para poder pasar a otra etapa de tu vida? ¿Estás estudiando o estudiaste algo y quieres trabajar en eso? Cuéntanos esa etapa porque, pues, esta es tu situación actual hoy. Lo disfrutas, se nota que lo disfrutas, pero ¿qué pasa en cinco años? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te proyectas? ¿O esto lo estás proyectando para mucho tiempo? Yo creo que lo estoy proyectando para mucho tiempo. Por ahora yo sé que eso es una fuente de ingreso muy grande que uno tiene que manejar bien, que saber, como les digo, o sea, saber llevarla, y yo sé que fácilmente uno puede vivir de eso. Y, o sea, que esa sea mi fuente y que yo vude a eso pueda hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas te podría decir? No, yo quisiera también viajar. ¿La alternarías con una profesión? Sí, pero, pues, yo estudia comunicación social. Entonces, yo, pero yo creo que ya no, ya no me veo como la presentadora de noticias como me veía antes. De pronto hay otro tipo de noticias. ¿Se imaginan ahí esa? Estefa presentando la noticia de los deportes que era lo que yo quería. Ahora seguimos, yo creo que ya no. Creo que tendrías muchos seguidores. Tendría muchos, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, aprovecho para recordarles a todos que nos pueden seguir en YouTube. Pueden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y seguirnos en todas las redes sociales. Vamos a estar publicando pedacitos de esta entrevista y el programa completo lo van a encontrar en YouTube. Entonces, inscríbase, suscríbase, perdón, y dele clic a la campanita. Estefa, vamos a hablar un poquito de lo que cuando haces, digamos, este tipo de servicios como masajista, corres el peligro, porque pues no hay que negarlo, estamos en una situación difícil. No te da susto de pronto que te contrate o te llame alguien o te lleve y tú vayas sola y te pase algo. No lo has contemplado. Sí, por supuesto, claro que uno siempre sale con ese miedo a la calle, pero ese miedo está en todas partes. Yo creo que uno como mujer sola, independiente, que usa el transporte público, que sale diariamente sola, siempre va a tener como es, como ese miedito ahí. Claramente que yo siento que uno atrae las cosas. Entonces, yo pienso que si vamos a salir todo el tiempo, es que no voy a ir porque me va a pasar esto o voy a ir porque me van a hacer esto. Entonces, uno va a traer eso y eso te va a pasar. Yo siempre salgo con mente positiva. Claro, es que cada vez que llego a un lugar, siempre le mando pues a mis personas a llegadas, ah, mira, estoy en Dalcito, le mando la ubicación, si un carro me recoge, mando la placa del carro y todas esas cosas. ¿Nunca te ha pasado nada? Gracias a Dios, nunca. Nunca, nunca, nunca. Creo que he sido muy bendecida en esa parte. Sí, demasiado y qué bueno que sigas haciéndolo. ¿Te has soñado llegar a un punto, pues ahorita compartes tu contenido en las plataformas, eres masajista, pero que tú digas, yo quisiera alcanzar esto en mi vida, no solo a nivel económico, hablemos de logros en esta industria. No sé si me hice entender la pregunta, podría ser más como, no sé, me sueño ser una Esperanza Gómez, me sueño ser, o tener el nivel de... De Lana Road, ya te dije ahorita. Pero ella como referente, pero también te gustaría llegar a ese punto. Claramente, sí. Claramente, pues ya como te digo, yo siento que cuando uno entra a esto y uno es mamá, o sea, es como lo más difícil, ¿cierto? Decir, uy, yo estoy criando un niño, porque tengo un niño, estoy criando un niño, ¿será que él más adelante le va a gustar, no le va a gustar, me lo va a recriminar? Pues ese es como mi miedo más grande. Pero yo digo, si ella que ya es tan espectacular, tiene un hijo y puede, yo, ¿por qué no? Totalmente de acuerdo. Bueno, por último, pues vamos a tener una sección, pero antes de la sección, algo que nos quieras contar, algo que quieras decirle a las otras niñas que trabajan en este tipo de cosas o que quieren hacerlo y no se atreven. Que tomen la decisión, que si quieren, pueden. Yo siento que todas podemos, en ese mundo hay espacio para todas. Que no, que se les suda mucho esa autoestima, porque yo siento que eso es más que todo de tener buena autoestima. Claro que, obviamente uno como mujer, siempre va a tener esos días que, ay, no, hoy no quiero, hoy no soy suficiente, pero siempre vamos a ser suficientes. Y ahí es muy claro lo que dices, porque incluso en Twitter uno ve personas de todo tipo, o sea, está la niña que es gordita, la que es muy flaquita, la que es muy alta, la que es muy bajita, la que tiene el pelo crespo. La grande, la de los pequeños, la de nalga grande, la de nalga pequeña, yo digo que ahí siempre va a haber espacio para todo y siempre va a haber alguien a la que uno, a la que uno le va a gustar. Yo antes decía, ay, no, es que yo soy muy gordita, entonces no me van a querer porque soy gordita, pero hay hombres que les gustan las gorditas, entonces siempre va a haber espacio para todas. Perfecto, este va, bueno, aquí vamos a hacer un corte, vamos a ir a una sección que se llama Yo Nica Nica, los invito para que todos nos esperen porque esta sección va a estar de locos. Bueno, esta sección se llama Yo Nica Nica y estamos con Estefa Miller, Estefa, ¿estás preparada para tomar shots? Sí, estoy preparada, a lo que se venga. Invito también a las personas que nos están acompañando hoy en la House of Demon para que tomen sus shots con las respuestas que ella nos va a dar. Te va, la primera, Yo Nica Nica he estado en una orgía. Nio, les amos fuertes. Ahí tienes agüita. ¿Qué está ahorita? Listo, vamos con la segunda. Yo Nica Nica he tenido sexo con dos personas diferentes en un mismo día. Esta mujer es tremenda. Ay, Dios mío, Dios mío, va a salir borracha. Vamos con la tercera. Yo Nica Nica he tenido relaciones en un carro. Bueno, ¿por qué me las puso tan fácil? Le tendría que poner era más difícil. ¿Estás bien ley? Ay, sí. Esta es la preparación para lo que viene al final. Ay, Dios mío. Continúe, continúe. Listo, vamos con la siguiente. Yo Nica nunca he estado con una persona 20 años mayor que yo. Esperé un momentico. Que ya veo calor, recéguaro, me estaba tocando. No, 20 años mayor que yo. 20 años mayor que tú. No, porque yo no. Yo pa' qué vine. Pa' qué me invitaron. Mejor dicho, se los tomé todos, falta una. Yo Nica Nica he tenido relaciones con alguien pensando o imaginando que estoy con un famoso. No, esa no. Nunca. ¿Te salvaste? Me salvé de la última. Muy bien. Bueno, un aplauso para Estefa. Bueno, y la sorpresa viene a continuación. Este programa se llama Exhibiéndome Video Podcast y Exhibiéndome tiene una tradición de casi más de 10 años con un tema exhibicionista y no podemos dejar de ir a Estefa sin que nos regale un exhibicionismo. ¿Listo? Un aplauso. ¿Qué falta es? Estefa, mil gracias por estar en Exhibiéndome Video Podcast. Recuerden seguirla en sus redes sociales. Buen reino, las pilotas, por favor. Estefa Miller, doble X al final. Y no, muchas gracias por invitarme. Me siento muy feliz de haber estado acá. primera vez que estoy en un programa como este. Tú pusiste en Twitter mamá, soy famoso, soy famosa. Así es. Y ahorita, bueno, ahorita, cuando ahorita nos tomamos una foto y ahorita vuelvo y nos pongo mamá, soy famosa. Perfecto. Y recuerden, estamos en la House of Demons. Aquí vamos a estar cada semana con un capítulo especial con invitados muy especiales. Recuerden que pueden venir al bar, tomarse unas cervezas con nosotros, acompañarnos y conocer estas historias detrás de las personas que están con nosotros en el programa. Hasta una próxima oportunidad. Exhibiéndome videopodcast. El sexo en todas sus expresiones. Todas sus expresiones.